Decenas de salvadoreños han visitado la nueva Biblioteca Nacional de El Salvador, conocida como Vinaes, para conocer los atractivos espacios digitales que posee este nuevo espacio abierto al público 24-7. Muchos salvadoreños han visitado la recién aperturada Biblioteca Nacional de El Salvador para disfrutar de los diferentes espacios que posee para el conocimiento de niños, jóvenes y adultos. La Biblioteca Nacional fue inaugurada la noche del martes y posee siete niveles y está abierta al público durante todo el año en un horario de 24-7. Uno de los visitantes dijo sentirse orgulloso de este espacio y manifestó que su hijo, la mayor atracción, han sido los Juegos. De verdad que sí, a mi hijo le ha gustado mucho, le ha gustado andar en todos los Juegos y fuimos a los pasillos de arriba y están espectaculares también, están muy bonitos todos. Nos sentimos orgullosos de nuestro país, orgullosos de todo lo que el presidente está haciendo y pues la verdad que se ve que ha valido la pena acá la espera y está muy bonito, la verdad. Sí, ya llegamos hasta el tercero y está muy bonito lo que son las temáticas también como de Star Wars, Game of Thrones, Harry Potter y todo está muy bonito. Ok, muchas gracias por todo esto que está haciendo, que de verdad que va a servir mucho a la adolescencia, a los niños y también a toda la gente que lo quiera ocupar. Con más de 360 mil libros a disposición de los salvadoreños, la nueva BINAE se ha convertido en un nuevo espacio para la formación académica. La biblioteca cuenta con un espacio dedicado a la primera infancia, asimismo un nivel infanto-juvenil, espacio condicionado para la lectura y videojuegos infantiles. Por su parte, los jóvenes tienen la posibilidad de desarrollar sus habilidades y el uso de las tecnologías, innovación digital y un espacio para las exposiciones de arte, siendo la biblioteca pública más grande e integral de la región. Excelente, una oportunidad única pues ya que para nuestra época creo que nunca tuvimos la oportunidad de tener algo así y ahora pues es un gusto estar acá porque eso pues nos ayuda a convivencia con nuestros niños, aparte de que tenemos la oportunidad de enseñarles más y que aprendan pues. Pues no, no se compara, sinceramente no. Recuerdo que si la biblioteca estaba bastante mal, incluso se estaba cayendo. La vez que la visitamos, la última vez, está bastante deteriorada y obviamente ahora pues esto ha sido una mejora completamente. Informo para ITV Noticias, Samuel Barrios.